y colocó a grabar nosotros acá voy a hacer una descripción de lo que son estructuras estáticamente determinadas cómo se realizan los apoyos, los tipos de apoyos y el proceso de transmisión de cargas en losas entonces siempre a nosotros nos mostraban en los cursos de estática o en los cursos de mecánica de sólidos unas líneas y a esas líneas les colocaban unos apoyos lo que se está haciendo es una idealización de estructuras esa idealización de estructura simplemente es una representación de un modelo real es decir un edificio y nosotros lo idealizamos con líneas, con elementos tipo área con unos apoyos idealizamos una estructura en nuestro caso lo que hemos idealizado hasta ahora son vigas o pórticos los cuales deben tener una estabilidad estructural sobre la cual se estiman unas cargas entonces esas cargas que aparecen como líneas punteadas por ejemplo entonces nos mostraban en nuestros cursos una línea y de esa línea se le colocaban unos apoyos entonces por acá decía que este era un apoyo de primer género y que este era un apoyo de segundo género nos decían bueno esos apoyos generan unas reacciones el primero solamente genera una reacción vertical el segundo genera una reacción vertical y una reacción horizontal pero para que se generen esas reacciones verticales u horizontales se deben colocar unas cargas las cargas que son las fuerzas externas de varios tipos muertas, vivas, sismo en el caso de vigas son cargas gravitacionales y se colocaba por acá una luz una distancia centro a centro y eso es una idealización de una estructura entonces esta línea que se muestra acá realmente lo que representa es un volumen es decir podría ser este elemento que está acá y lo que se toma son las distancias centro a centro del elemento centro a centro no la distancia real que tiene el elemento y por aquí al lado podemos dibujar la sección transversal del elemento en el caso de que fuera una sección transversal que tuviese un ancho y una altura rectangular esta es mi sección del elemento esta es mi corte longitudinal y esto que se muestra aquí arriba es la idealización en esta idealización acá nosotros tendremos las cargas entonces esas cargas que corresponden al peso propio y a la carga viva del entrepiso nos va a dar un valor W que tiene unidades de fuerza por unidad de longitud por colocar un valor cualquiera 20 kN sobre metros este 20 kN sobre metros sale de un análisis de cargas y esa viga que está ahí ella va a tener unos apoyos esos apoyos pueden ser columnas puede ser otra viga puede ser un muro acá están los apoyos entonces de esto acá tenemos la viga este es el apoyo y las distancias de cálculo para la idealización son las distancias centro a centro fíjense que en este dibujito que dice acá se idealiza esa viga con la distancia centro a centro para poder calcular sus diagramas de cortante o momento entonces esa es una idealización de las estructuras coger la realidad que es esto un elemento que tiene una sección transversal que tiene un corte longitudinal y yo dibujo una línea y ese elemento que se llama viga se estará apoyando en unos elementos verticales que denominamos apoyos esos apoyos son columnas pueden ser otra viga puede ser un muro y estos apoyos los idealizamos para que sean apoyos muy rígidos o para que sean apoyos flexibles si son muy rígidos y se funden monolíticamente con el elemento no se permite rotación entonces se coloca es un apoyo empotrado de esa manera nosotros idealizamos las estructuras de tal forma que tengan estabilidad estructural de que estimemos las cargas y el con esas cargas el ingeniero determina las fuerzas internas entonces las cargas son fuerzas externas que generan en los elementos fuerzas internas esas fuerzas internas son las que en la viga nosotros obtenemos cuando construimos diagrama de cortante y diagrama de momentos las estructuras son de varios materiales entonces pueden ser de concreto reforzado de acero de madera de guadua perfiles metálicos etcétera y todos los elementos de esas estructuras van a soportar cargas ya mencionamos que nosotros tenemos diferentes estructuras dentro de las estructuras que nosotros tenemos estaban los pórticos estaban las cerchas y esos tipos de estructuras tienen varios elementos en el caso de los pórticos entonces estos tienen columnas y vigas en el caso de las cerchas acá tenemos cordón superior cordón inferior y los elementos internos que se llaman diagonales o rigidizadores y a cada uno de esos elementos se va a transmitir una fuerza esos elementos que nosotros idealizamos tendrán unas conexiones en los apoyos entonces idealizamos líneas entonces por ejemplo idealizamos líneas en esta viga o idealizamos líneas si nosotros usáramos pórticos por ejemplo si usáramos pórticos entonces esta línea que se llama columna esta línea que se llama viga y esta otra línea que se llama columna esa idealización nosotros tendremos que colocarle unos elementos en su base que son los apoyos y los apoyos también tendremos que idealizarlos nos habían dicho que tenemos tres tipos de apoyo el apoyo de soporte de rodillo o de primer género es este el que tiene las rueditas en la parte en la parte de abajo esas rueditas representan de que él se puede mover horizontalmente pero hacia abajo no se puede mover entonces cuando se impide la traslación en un sentido el elemento reacciona en ese sentido que se impide la traslación el articulado entonces la idealización del articulado este es el triangulito y en la parte de abajo totalmente achurado este impide que el elemento que se está apoyando en ese que se está apoyando allí se impide que se desplace vertical impide que se desplace horizontal entonces si se impiden esos desplazamientos el elemento lo que hace es que genera una reacción en los sentidos en que se está impidiendo el desplazamiento entonces por eso genera la reacción vertical y la reacción horizontal ese es el articulado o de segundo género porque genera dos reacciones y la fija o de tercer género es el empotrado entonces el empotrado este impide desplazamiento tanto vertical entonces al impedir desplazamiento vertical va a generar una reacción vertical impide desplazamiento horizontal entonces va a generar una reacción horizontal pero impide que el elemento gire o sea que se presente un giro ahí y si impide que se el elemento gire entonces va a generar un momento reactor era momento reactor este genera reacción horizontal reacción vertical este solamente genera reacción vertical este genera reacción vertical reacción horizontal los apoyos de primer género y de segundo género como no impiden rotación en donde están se va a presentar un giro el giro el giro es que una pendiente cuando nosotros tenemos un elemento y a ese elemento le colocamos una carga digamos que a esto le colocamos una carga puntual a gran escala a gran escala esto trata de deformarse de esta forma y esa es la curva de deformación del elemento entonces exactamente en este punto cuando cuando yo trazo una pendiente ahí tengo un giro entonces esto va a ser un teta o lo que se denomina de y de x pero en el apoyo empotrado lo que lo que hace el elemento es que él viene y exactamente donde está el empotramiento no hay giro y ya viene y hace esto aquí así y comienza a deformarse esos apoyos de primero y segundo género permiten el giro donde estén pero el apoyo empotrado no lo permite entonces acá hay un giro exactamente en el apoyo de primer género y acá también hay un giro en el apoyo segundo género pero en donde tengo el apoyo empotrado no hay giro es totalmente recto entonces esos son los apoyos que nosotros que nosotros idealizamos como son entonces esos son conexiones de elementos en madera entonces cuando colocamos clavos para conectar los elementos se considera que es flexible en conexiones de perfiles metálicos cuando le colocamos platinas y le colocamos pernos estas pueden ser flexibles o pueden ser rígidas y los códigos de diseño nos dan los requisitos para la idealización de la conexión el apoyo como rígida o como flexible la estructura idealizada entonces lo que se representa son con líneas y esas líneas representan los elementos estructurales elementos estructurales como vigas elementos estructurales como columnas en el caso de pórticos como serchas que tienen un cordón superior un cordón inferior y que tienen unos elementos interiores y se idealizan también la conexión de los elementos también las cargas externas que actúan en cada uno de esos elementos entonces pueden actuar cargas puntuales o intensidades de carga en los elementos que conforma la estructura cuando ya idealizamos la estructura y calculamos las cargas que tienen esas estructuras nosotros determinamos fuerzas internas y deformaciones hasta ahí va nuestro curso el cálculo de fuerzas internas y el cálculo de deformaciones en estructuras estáticamente indeterminadas en esas vigas estáticamente indeterminadas nosotros calculamos diagramas de cortante y diagramas de momentos y deformaciones y esos valores tendremos que compararlos con los códigos que nos rijan a nosotros en Colombia la NSR10 entonces cuando ya conocemos esas fuerzas internas para el concreto buscamos el título C de la NSR10 y la NSR10 en ese título nos da los requisitos mínimos para que diseñemos estructuras en concreto o en el título F las estructuras en metálicas o en el título G las estructuras de guagua o madera entonces nosotros idealizamos estructuras para poder colocar las cargas actuantes esas cargas actuantes nos generan unas fuerzas internas en los elementos fuerzas internas las de siempre carga axial fuerza de corte momentos flectores o momentos torsores y con esas fuerzas internas y de acuerdo al tipo de material nosotros vamos a los códigos de diseño y diseñamos para los diferentes materiales concreto madera guagua mampostería que son los los materiales que y acero que nos permite diseñar la norma colombiana NCR10 para edificaciones en las edificaciones las vigas principales y las vigas secundarias se emplean para soportar las cargas de los pisos entonces nosotros tenemos unos entrepisos entonces es si hago un monacho acá entonces nosotros tenemos un entrepiso o una cubierta de un edificio o sea acá idealizo los apoyos los coloco empotrados todos todos los coloco empotrados y esta zona que se muestra acá es una placa cubierta cubierta o lo que es una placa y esa placa se apoyará en estos elementos laterales que son que son las vigas si entonces podemos tener vigas principales o vigas secundarias dependiendo del proceso de transmisión de carga que se hace en una o en dos direcciones y en un esquema ya miramos cuáles son las principales y cuáles son las secundarias entonces esas vigas soportan la carga de los pisos o de las placas y luego vienen y recogen esta carga y la transmiten a los elementos verticales que son las columnas en este caso estos son modelos modelos de conexiones entonces acá en esta nosotros tenemos la idealización de una conexión articulada acá se está conectando este elemento que es una columna de acero o un perfil metálico con esta viga y se está idealizando que este apoyo que está acá es un apoyo de este tipo que es este corte que se muestra que se muestra acá pero si ya ahora a esa conexión entre la columna y la viga le coloco más elementos para conectarlos entonces fíjense acá adicional de colocarle adicional de colocarle tornillos entonces acá hay unos tornillos también le coloco por acá una soldadura lo cual significa que yo estoy haciendo la conexión más fuerte más rígida y al hacerla más rígida entonces estoy idealizando como si esa conexión fuere fuese una conexión empotrada o fija cuando nosotros estamos utilizando perfiles metálicos entonces ahí estamos idealizando que ese apoyo ahí es un apoyo empotrado y acá estamos idealizando que este era un apoyo articulado para el caso de estructuras de concreto reforzado para el caso de estructuras de concreto reforzado acá tenemos un elemento que sobresale de esta columna y este elemento que sobresale se denomina ménsula y lo lo que hacemos es que simplemente dejamos caer nuestra viga de concreto reforzado a la ménsula no lo amarramos con nada entonces esta es la idealización en concreto de un apoyo simple pero si nosotros tenemos una columna y a esa columna llega una viga estas líneas que se muestran acá son aceros y armamos todos los aceros le colocamos una formaleta y fundimos de manera monolítica tanto la columna como la viga entonces se considera que esa conexión se idealiza como si fuese un apoyo empotrado esta es la idealización de la junta de la junta articulada esta es la idealización de una conexión articulada es decir que no genera momentos sino que genera fuerzas axiales y de corte y esta es la idealización del apoyo empotrado y esta es la idealización de la conexión rígida algunos textos algunos textos de pronto idealizan estas conexiones de otra forma este libro de análisis estructural de Gileberg entonces aquí idealiza la conexión entre dos elementos como si fuese rígida este es la idealización de un apoyo empotrado esta es la idealización de un apoyo articulado y la conexión de dos elementos articulados en esta tabla se muestran algunas idealizaciones algunas idealizaciones de algunos elementos entonces por ejemplo acá este elemento que idealiza este apoyo entonces este apoyo genera una reacción en los dos sentidos por el efecto de la fuerza de este elemento que estará trabajando a tensión un cable el los tipos patín entonces este es un elemento tipo simple entonces lo idealiza así con estos circulitos debajo o lo idealiza así o lo idealiza de esta forma para todos los casos va a generar una reacción vertical este tipo de apoyo que simplemente cae el elemento sobre un punto y genera una reacción vertical otro tipo de apoyo que es como este que se muestra acá o sea un elemento que está llegando a otro elemento genera una reacción vertical el apoyo articulado que genera dos reacciones la vertical y la horizontal este es un modelo de apoyo empotrado entonces este apoyo empotrado genera un momento reactor y genera una fuerza perpendicular a la conexión porque tiene unos patines el apoyo empotrado el que genera las tres reacciones la fuerza vertical la fuerza horizontal y el momento reactor simplemente son idealizaciones de apoyo quien las idealiza el diseñador estructural por ejemplo acá en esta figura en la cual se están conectando columna con vigas entonces hay una conexión que se hace por medio de estos elementos que son platinas y se coloca soldadura en todo el contorno se coloca una placa en la parte de abajo en la parte de arriba en la parte posterior también estará una platina de esta soldada y esta es la idealización de una conexión empotrada entre una columna y una viga con perfiles metálicos esta es la idealización de un apoyo articulado entonces cuando una viga tipo cajón se denomina esta viga que está acá tipo cajón descansa sobre un apoyo entonces estos elementos son denominados neoprenos simplemente cae y acá esto va a generar una reacción vertical y va a generar una reacción horizontal por la fricción que le transmiten los carros que se mueven en el tablero del puente es la idealización de un apoyo articulado en un puente esta es otra idealización de apoyos simples simplemente esta viga que está acá descansa en este pedestal de acá o en esta columna se deja caer y esto va a generar una reacción vertical y esto acá también va a generar una reacción vertical otro ejemplo real de cómo se idealizan esos apoyos esta esta es una idealización de un apoyo una idealización de un apoyo de un apoyo empotrado entonces se funde de manera monolítica la parte superior con este pedestal de acá idealización de un apoyo empotrado todo se funde de manera conjunta por ejemplo una estructura una estructura idealizada una estructura idealizada es una torre grúa entonces una torre grúa que en el extremo va a soportar una carga cualquiera entonces esa torre grúa tiene un elemento vertical en este caso es un perfil metálico tiene un elemento horizontal que también es un perfil metálico la conexión entre el elemento vertical entre el elemento horizontal y el elemento vertical se hace por medio de una conexión una conexión que yo idealizo como rígida ya veíamos la convención como rígida en el extremo tiene una carga y en la base idealizo un apoyo que para este caso es un apoyo empotrado entonces aunque este es el perfil metálico nosotros lo que idealizamos es una línea para ese perfil metálico de la columna y este perfil metálico horizontal nosotros idealizamos esta viga como horizontal como una línea y donde está la carga que soporte la torre grúa aquí colocamos la fuerza F la conexión entre estos dos elementos la idealización es que sea totalmente rígido el apoyo la idealización es que sea un apoyo empotrado y estos dibujitos son los que nosotros hacemos y a los cuales le construimos sus diagramas de cortante y sus diagramas de momentos cuando les construimos esos diagramas de cortante y esos diagramas de momentos vamos a conocer esas fuerzas internas y los códigos nos dirán qué tipo de perfil debemos colocar acá para la columna o qué tipo de perfil debemos colocar para esta viga esta es la idealización aquí idealizamos con una línea la viga con esta línea la columna con este triangulito la conexión entre la viga y la columna y con esta parte de acá achurada el apoyo empotrado de esa torre grúa cómo idealizamos cómo idealizamos entrepisos o cómo idealizamos serchas entonces por ejemplo acá nosotros tenemos un entrepiso con vigas tipo celosía o que se denominan serchas entonces toda esta parte de acá es una placa una placa que se está apoyando en estos elementos de acá que son serchas 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 y las serchas se están apoyando en estos elementos metálicos que son las vigas y las vigas se están apoyando en estos elementos verticales que son las columnas nosotros idealizamos el comportamiento de esta estructura real o sea una placa que se apoyan estos elementos que son serchas y las serchas se apoyan en estas vigas que están acá la idealización cuál es entonces la idealización es que acá tenemos todos estos elementos todas estas líneas que son las serchas estos elementos que son las vigas que están soportando las cargas de la sercha y estos elementos que están acá que son las columnas que soportan el peso del entrepiso que es transmitido por medio de las serchas entonces estas serchas que aparecen acá van a recoger una porción de la carga de esta placa que está acá y se va a transmitir a la sercha y la sercha esa carga viene la transmite a esta viga y esta viga viene la transmite a esta columna y a esta columna lo que está en azul es la idealización de la placa todo esto que está en azul es la placa y nosotros no dibujamos esto que está acá sino que hacemos una idealización de la placa de entrepiso como la estamos idealizando con líneas entonces fíjense líneas que representan las serchas líneas que representan las vigas y los elementos de las esquinas que representan a las columnas si tenemos entrepiso de madera que se apoya en unas vigas de madera y esas vigas de madera transmiten la carga a un muro entonces esto tiene una placa de madera encima y esa placa de madera que tiene encima se apoya sobre estas vigas de madera y esas vigas de madera se apoyan sobre estos muros esto sería lo real como lo idealizamos entonces acá tenemos el muro este es nuestro muro por acá está nuestro muro y estas son las vigas de madera y en esta zona de acá está el muro que recibe la carga del entrepiso de madera entonces este es mi muro este es mi muro y acá tenemos la idealización de una placa de madera que es soportada por vigas de madera la cual es soportada por muros la idealización entonces de igual que lo anterior nosotros no dibujamos esto sino que con líneas esbozamos un monacho de idealizar los elementos estructurales que conforman una estructura entonces esa idealización que esa idealización que hacemos la hacemos para que se dé un proceso de transmisión de carga de la placa a las vigas y de las vigas a las columnas el proceso de transmisión de carga se realiza por cargas tributarias acá lo que sucede es que los entrepisos son soportados por los elementos estructurales verticales entonces como pórticos o como muros estructurales el proceso de transmisión de las cargas que actúan en los entrepisos que son cargas gravitacionales puede ser en una dirección o puede ser en dos direcciones eso hace referencia a que nosotros dibujamos una planta con respecto al eje xy es decir que nosotros tenemos una planta del entrepiso y esa planta del entrepiso es la idealización entonces esa idealización nosotros la hacemos con respecto al eje y y con respecto al eje x entonces cuando las vigas están en la dirección horizontal son vigas que van en la dirección x las vigas que están en la dirección vertical son vigas que van en la dirección y entonces el proceso de transmisión de carga puede darse a que solamente la carga se transmita a las vigas que están en la dirección x es decir las vigas horizontales o que las cargas se transmitan solamente a las vigas que están en la dirección y más no a las que están en la dirección x cuando la carga del entrepiso que son cargas gravitacionales que son cargas muertas y cargas vivas se transmiten solamente a las vigas horizontales estas son las vigas principales entonces proceso de transmisión de cargas que solamente la carga del entrepiso se transmite a las vigas que están en el eje y o que solamente se transmite a las vigas que están en el eje x se dice que la placa es en una dirección entonces acá mi carga entrepiso se transmite solamente a los ejes y pero no se transmite a los ejes x entonces acá la carga se transmite en una dirección es decir que se está transmitiendo a la viga que está en el sentido y viga que está en el sentido y acá solamente se está transmitiendo a las vigas que están en el sentido x entonces la carga también es en una dirección estas van a ser las vigas principales porque reciben la carga del entrepiso y las otras son las vigas secundarias porque rigidizan la estructura en este caso que también es en una dirección ahora estas son las secundarias porque no reciben carga y estas son las vigas principales entonces eso es una losa en una dirección cuando solamente reciben las cargas del sentido x o del sentido y del entrepiso acá está recibiendo la carga solamente las verticales en una dirección la dirección y acá solamente están recibiendo las cargas en una dirección las de dirección x en dos direcciones es que recibe la carga tanto el eje x como el eje y es decir que la carga del entrepiso la reciben tanto x como y entonces el proceso de transmisión de carga es en dos direcciones están recibiendo carga esta viga está recibiendo carga esta viga dirección x pero también está recibiendo carga esta viga y esta viga dirección y entonces cuando reciben las cargas las vigas que están tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical se denomina que la losa es en dos direcciones lo primero que tenemos que hacer nosotros es analizar las cargas gravitacionales que actúan en la losa entrepiso y transferir esa carga gravitacional a las vigas horizontales y verticales si el elemento no recibe carga de la losa entrepiso hay una carga que siempre está y que va a recibir el elemento que se llama como como se llama esa carga chicos que siempre está el peso propio siempre siempre está el peso propio entonces nosotros podemos tener por ejemplo un sistema de losa de concreto reforzado en una dirección y vamos a explicar cómo se hace el proceso de transmisión de carga y ya cuando tengamos los elementos cargados calculamos sus diagramas de cortante y calculamos sus diagramas de momentos por ejemplo acá tenemos una losa entrepiso o puede ser una cubierta plana que transfiere su carga a los elementos de soporte en un solo sentido es decir es una losa en una sola dirección cuando nosotros tenemos un pórtico en ese pórtico todo lo que está debajo de la cubierta se llama entrepiso por ejemplo si tenemos este pórtico acá podemos tener un entrepiso y acá podemos tener otro entrepiso entonces esta es cubierta y lo que está debajo de la cubierta las placas que están debajo de la cubierta son entrepiso entonces este puede ser entrepiso 2 y este puede ser entrepiso 1 entonces este problema nos dice que nosotros tenemos una losa entrepiso o de una cubierta plana que solo va a transmitir las cargas de los elementos en un solo sentido el problema nos dice que para el entrepiso que se muestra sobre el cual actúa una carga de 100 libras sobre pie cuadrado entonces si es entrepiso es un área entonces la carga debe actuar por unidad de área acá hay un comentario el comentario es que recuerde que esta carga proviene del análisis de carga muerta y de la carga viva que depende del uso de la edificación para el desarrollo del ejercicio asuma los valores dados supondría yo que es el ejemplo o el trabajo que les deja el profesor para que calculen la distribución de carga en los elementos que usted haga un análisis de carga en el entrepiso que calculen la carga de acabados de piso la carga de la losa la carga de las vigas la carga de las viguetas y hagan el respectivo proceso de transmisión de carga entonces acá vamos a asumir nosotros tendríamos que o sea este valor sale de hacer un análisis de carga de carga viva ya habíamos mencionado que esa carga viva depende del uso y la leemos de los códigos de muros que es carga muerta carga muerta entonces esta carga muerta que es una carga de la losa de los muros de los acabados de cielo raso en detalle haremos un ejercicio más adelante acá simplemente pues vamos a tomar que cuando se hizo el cálculo de este valor nos dio 100 libras sobre pies cuadrados para explicar cómo es el proceso de transmisión de carga vamos a calcular la carga que se transfiere a la viga del eje cd al considerar la viga cd simplemente apoyada también vamos a calcular las cargas puntuales que llegan a las vigas del eje cd y vamos a calcular las cargas que llegan a las columnas idealizando la viga a e también como simplemente apoyada lo que tenemos acá es esto entonces hay una placa de cubierta esta placa de cubierta está recibiendo una carga de 100 libras por pie cuadrado entonces si es una placa la fuerza es por unidad de área y todo este peso que actúa en esta placa se va a transmitir se va a transmitir a estas vigas entonces acá hay una viga acá hay otra viga y por acá hay otra viga se recoge placa recogen estas tres vigas estas tres vigas transmiten a esta viga de acá y a esta viga de acá y se va a las cuatro columnas es decir que en últimas las fuerzas que reciben las columnas que son reacciones debe ser entonces el peso total de eso de esa placa es el área multiplicado por la carga por unidad de área que reciben esos elementos entonces ¿cuánto es el peso total de esa placa? el peso total de esa placa esa placa tiene un área de 10 pies 5 y 5 10 pies entonces ahí tendremos que ese peso total un área de 10 pies multiplicada por 10 pies multiplicada por el peso que es de 100 libras sobre pies cuadrados y acá cancelaremos nuestros pies cuadrados y el peso total de esa placa es de 100 por 100 100 por 1000 100 la placa 100 100 libras por pies cuadrados o sea que ahí tendremos 10.000 libras como tenemos cuatro columnas a cada una de las columnas se nos deben ir 2500 libras entonces a esta columna debe llegar una carga de 2500 a esta columna debe bajar 2500 y a esta debe bajar 2500 y en la parte de atrás que no se ve aquí también hay una columna entonces a cada una de esas columnas debe bajar 2500 500 hacer hacer la idealización de la planta si entonces mi idealización de la planta dibujo mi planta coloco los elementos línea que reciben la carga de la planta y hago la transmisión de carga por en una dirección esa transmisión de carga en una dirección se realiza por algo que se denomina longitudes aferentes y las longitudes aferentes no es más que la suma de las mitades hacia la izquierda y hacia la derecha de los apoyos que tenga ese elemento por ejemplo acá nosotros tenemos este apoyo de acá que es el punto de y acá tenemos este otro apoyo que es el punto B entonces esta viga que está acá la mitad que hay de desde D hasta B esto tiene 5 pies entonces la mitad es 2.5 hacia la izquierda 2.5 pies y hacia la derecha 2.5 2.5 pies significa que la viga que está en el eje CD tiene una longitud aferente de 5 pies y la viga que está en el eje B la viga que está en el eje B hacia acá tiene 2.5 hacia arriba no tiene nada o sea que su longitud aferente solamente es 2.5 pies esta viga que está en el extremo de acá hacia abajo no tiene más apoyo hacia la izquierda la mitad de los 5 pies es 2.5 y tendremos las longitudes aferentes de cada una de esas vigas por acá vamos a notar que la viga AB esta tiene una longitud aferente igual a 2.5 pies la viga CD esta tiene longitud aferente de 5 pies y la viga EF esta tiene longitud aferente de 2.5 de 2.5 pies como el proceso de transmisión de carga a la viga entonces el proceso de transmisión de carga a la viga es multiplicar la carga del entrepiso o de la cubierta multiplicado por la longitud aferente entonces con eso ya nosotros transmitimos la carga de la losa entrepiso a cada una de las vigas y esa carga que se está transmitiendo a la losa entrepiso generalmente es peso propio de la losa entrepiso y carga viva que está llegando a la losa entrepiso lo cual significa que cuando transferimos esa carga a la viga al multiplicar la carga muerta del entrepiso por su longitud aferente estamos transmitiendo el peso propio a la viga de la losa entrepiso pero a la viga también tendremos que sumarle su peso propio que para este caso el problema lo vamos a despreciar ¿si? entonces ¿cuál es el peso propio? el área de la sección transversal que tiene el elemento multiplicada por el peso específico del material en este caso vamos a despreciar ese valor o sea que solamente para la viga del eje EF para la viga del eje CD y para la viga del eje AB la carga de la losa entrepiso pero vamos a despreciar para el caso del ejercicio el peso propio de cada uno de esos elementos si quisiéramos considerarlo entonces para la carga de peso propio que llega la viga que es el peso propio la losa entrepiso más el peso propio de la viga tendríamos que multiplicar el área de la sesión transversal de la viga por el peso específico del material y sumarle el peso propio que le estamos transfiriendo de la losa entrepiso no no sé si fui claro en esa parte entonces acá está la idealización no acá tenemos la idealización en nuestra idealización acá tenemos la viga AB la viga CD la viga EF y las vigas ACE y las vigas BDF van a recibir la carga que le transfiere las vigas horizontales a esos elementos y esto lo que hace es que ciertos porcentajes de área de la carga se transmiten a la viga entonces por ejemplo acá está la longitud aferente de la viga CD entonces la viga CD se lleva esta parte de la carga de la losa entrepiso su longitud aferente estos cinco pies toda esta zona de la losa se va a la viga CD la viga superior e inferior como la viga AB se lleva este porcentaje de área de la carga de entrepiso entonces ella se lleva esta parte y ella tiene longitud aferente de dos coma cinco pies y la parte de abajo esta viga EF se lleva esta parte de la carga de la losa y esa viga tiene longitud aferente de dos coma cinco pies entonces cuando multiplicamos la intensidad de carga de la losa por su respectiva longitud aferente allí obtenemos la carga por unidad de longitud en la viga